Santa Ana recibe el fuego Este día hemos recibido el fuego de la Antorcha Olímpica acá en nuestro querido municipio de Santa Ana Lo hemos hecho en un ambiente de total seguridad, de total paz y lo más bonito ha sido ver a nuestros atletas portando la Antorcha, representando al país Tenemos de escenario nuestra hermosa catedral, majestuosa e imponente y por supuesto como siempre el alcalde apoyando a la juventud, apoyando al deporte Esto de verdad es una verdadera fiesta Nuestro país este año se convierte en sede para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollarán del 23 de junio al 8 de julio y es importante que todos los salvadoreños nos sintamos orgullosos de nuestra identidad cultural y de que nuestro país se convierte en seda de estos juegos tan importantes y tan trascendentales en el deporte a nivel mundial Así que amigos les invito a que sigan de cerca todo el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe pero sobre todo a que se la pasen bonito y se lesen con grandes y se lesen en el caso de un Parque de la mayor ¡Suscríbete! 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 Viene a Santa Ana Viene a El Salvador Quiero saludar a todos los hermanos centroamericanos que van a estar con nosotros Quiero saludar a todos los deportistas que van a competir Y quisiera hacer un poco una pequeña reseña histórica Ya que en el 2002 cuando fue la última vez que vinieron los nuevos Centroamericano acá en Salvador hace aproximadamente 21 años fue muy fue muy importante para nosotros para Santa Ana fue muy importante para nuestro municipio ya que en ese entonces la tocha olímpica también la recibieron grandes atletas la reseña histórica teníamos a Mágico González a Ingrid González y muchos otros deportistas y la base la base de la selección olímpica de ese entonces era la base del club deportivo ahí tuvimos jugadores emblemáticos como el Manotas Castro y el Berto Murgas Martín González, Ramón Flores y toda la base de nuestro equipo de Santa Ana que ya todos sabemos que es el rey de copas a nivel nacional el día que se recibía en la entonces ellos ya estaban concentrados y nos dieron la alegría de llevarse la medalla de oro de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe esta vez hacemos historia nuevamente en Santa Ana tenemos grandes atletas que están cortando la torcha y grandes atletas de Santa Ana también que van a participar tenemos más de cuatro mil deportistas en la región centroamericana que se van a abocar a nuestro país para hacer partidos de esta fiesta deportiva y nos deja siempre un gran legado el presidente lo dijo desde el primer día vamos a trabajar para mejorar nuestro país es el Salvador que estamos construyendo y de esa manera le va a dejar un gran legado de infraestructura a la Universidad del Salvador que va a coger la vía olímpica para poder apoyar y desarrollar los Juegos Centroamericanos y del Caribe ahora en dos mil veintitrés van a ser treinta y ocho deportes cincuenta y cuatro disciplinas veintisiete sedes deportivas cincuenta y cuatro escenarios deportivos y ya sabemos que Santa Ana también va a coger y ser parte de estos Juegos y este día nos sentimos muy contentos porque también somos parte de esta historia que estamos mejorando en nuestro país y lo estamos haciendo de la mano de nuestro presidente de aquí en Mujeres cambiando la historia de El Salvador ahora en El Salvador los organismos internacionales y los atletas pueden caminar de manera segura pueden venir tranquilos pueden disfrutar de la nueva seguridad que tenemos y ahora en el corazón de Santa Ana que para nosotros los sotonexos es el más bello de nuestro país y uno de los mejores delismo latinoamericano en frente de nuestra majestuosa catedral de Bogotica estamos recibiendo el fuego olímpico así es que quiero agradecer al señor Castro de educación quien también nos ha apoyado mucho en las labores de la alcaldía municipal al presidente y amigo Bukele de Linde que nos ha apoyado también a nuestros amigos que nos acompañan acá también de Linde al ejército nacional a la fuerza armada y darle la gracias también a estos personajes que están cambiando la historia de El Salvador acá tenemos a representantes de la asamblea legislativa de la bancada que nos acompañan en estos cambios que está haciendo nuestro presidente que es todo nuestro país así es que darle la bienvenida y saludar también a estos amigos que aparte de ser funcionarios públicos son amigos nuestros en Santa Ana y nos colaboran en cada proyecto que nosotros sacamos adelante así es que bienvenido por estar acá apoyándonos siempre la diputada Lorena Fuentes bienvenida también quien ha sido parte fundamental también del trabajo que hemos desarrollado y la licenciada Evelyn Mendo que también ha trabajado con nosotros en los proyectos que hemos desarrollado acá en Santa Ana realmente me siento muy contento de que le estamos cambiando la historia de El Salvador y ahora somos sede de estos Juegos Deportivos Centroamericanos así es de que al Fuego Olímpico a las distintas ramas deportivas a todas las autoridades y sobre todo a la población y a los atletas que nos van a representar y poner en alto los nombres de Santa Ana y de El Salvador bienvenidos ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó este día? Sí, la verdad que el día de ahora ha sido increíble me invitaron y yo con mucho gusto siempre para apoyar porque mi filosofía es la siguiente para mí no me importa el dinero si gano mil si gano cien si gano un dólar si me encuentro un billete tirado no yo canto para el pueblo y para transmitir así que para mí estar en uno de estos eventos que proyectan hacia mucha gente del pueblo santaneco para mí es muy importante ha sido una experiencia muy linda y sobre todo no sé inexplicable no tengo palabras ¿Qué le puedes decir a las futuras generaciones que te van a ver o las personas que te van a ver fuera del país? A todas las personas que me verán fuera del país y pues espero llegar a ser un gran exponente de la música y sin duda alguna yo hace años no me esperaba en esto no es algo que sea imposible realmente lo que le puedo decir a cualquier persona es nadie se arrepiente de ser valiente ¡Pásalo bonito! ¡Pásalo bonito! ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Sonia de Acevedo Cuéntenos ¿Cómo se siente en estar este día el Juego de la Antorcha aquí en Santana? Bueno los santanecos nos sentimos completamente privilegiados de recibir el Juego de la Antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que este mes todos los salvadoreños vamos a poder disfrutar de este evento deportivo El Salvador está cambiando y qué más bonito que nuevamente se escribe en la historia del Salvador la participación de nuestro país abrir las puertas para poder recibir a tanto atleta de por supuesto de El Salvador y de todo el Caribe ¿Qué nos puede decir acerca de la diáspora a los amigos de la diáspora que Santana se está convirtiendo en sede de muchos eventos? Bueno Santa Ana se ha vuelto realmente un centro de atracción turístico empezando por supuesto por nuestra imponente catedral que por las noches cada uno de nosotros podemos disfrutar de esa belleza con la iluminación que nuestro alcalde recientemente hizo y así mismo pues de tanto atractivo turístico que nuestra ciudad morena los puede recibir a ustedes vénganse a disfrutar de su hermoso país de su bella Santa Ana ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Raquel y soy de aquí de Santa Ana Santa Neca de corazón cuéntenos ¿Cómo se siente en adiestrar estas niñas las cachipurritas del dominico? Bastante emocionante sobre todo porque pues sí es mi parte de mi vida ¿verdad? A la banda del colegio dominico Santo Tomás de Aquino que quieren formar gracias por su participación sin duda el talento que estos jóvenes tienen que con gusto nosotros las aceptamos les enseñamos ahora les vamos a dar el espacio también a la banda del centro escolar doctor Humberto Quintero si ya pueden bailar mucho que mejor y con gusto las aceptamos en el colegio estamos a dos cuadras de acá del parque libertad diga pase la bonito pase la bonito ¿qué tal? ¿cuál es su nombre? mi nombre es Einer de Normedo Sánchez y mi nombre es Abigail de Normedo ok miren no están viendo dobles señores simplemente ellas son llamadas las gemelas del dominico cuéntenos cómo se sienten en representar Santa Ana de su forma pues nos sentimos muy contentos muy orgullosos ya que para nosotros es muy importante representar a nuestro departamento de Santa Ana ¿qué nos pueden decir? porque mucha gente no la conocía pero la empezó a ver en redes sociales cuéntenos sí pues desde que comenzamos de Cachiporrisas nos hemos ido nos hemos ido acomodando a conocer y más cuando decidimos abrir nuestras redes sociales tanto en TikTok como en Instagram oh ok cuéntenos ¿cuántos años tienen de ser Cachiporrisas? pues tenemos cinco años comenzamos desde quinto grado y hasta el momento que estamos en segundo año y ya nuestro último año ¿qué se sienten en ser Santanecas? pues muy orgullosas de ser mujeres Santanecas de la ciudad morena muy orgullosas de ser personas trabajadoras que luchan por su familia y muy orgullosas sobre todo diga pásela bonito pásela bonito bueno realmente para nosotros es un orgullo recibir la Antorcha Olímpica acá en Santa Ana son momentos históricos en los que estamos viviendo en nuestro país los grandes cambios que se están realizando esto realmente es algo que va a quedar para la posteridad ya que nuestro país ha sido sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por tercera vez en la historia es decir esto nos pasa todos los días nos sucede en cada momento aunque nuestro país está pasando por el mejor momento de su historia sin embargo pues esto que estamos haciendo el día de hoy va a quedar en la retina de todos los santanecos y vamos a ser parte de la historia yo realmente me siento muy contento ya que Santa Ana ha tenido una cuna de atletas le apostamos al deporte colaboramos con el presidente y en ocasiones anteriores hemos sido semigueros deportivos de las selecciones nacionales y de los atletas que nos representan a nivel nacional e internacional yo quiero darle la bienvenida al fuego olímpico a Santa Ana a los hermanos centroamericanos que ahora nos acompañan a los atletas de alto rendimiento que están este día acompañándonos con nosotros a las personas que quedan en la historia que portan esta antorcha y que la traen hasta el municipio de Santa Ana le quiero dar la bienvenida como alcalde municipal a nuestro amado municipio le quiero decir que disfruten que la pasen bien porque El Salvador hoy por hoy es el país más seguro de América Latina y uno de los países más seguros del mundo entonces podemos disfrutar con tranquilidad y practicar el deporte al más alto nivel ¿Qué le puede decir a esos atletas santanecos que van a estar representando nosotros a Santa Ana y no a El Salvador? Realmente para nosotros es un orgullo ya lo viste en el 2002 en Santa Ana atletas como Gilberto Murgas Marvin González el Manotas Castro Ramón Flores fueron la base el equipo de FAS era la base de esa selección que jugó y ganó la Copa Oro perdón la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2002 El Salvador realmente en ese momento la base la tenía Club Deportivo FAS de esa gran selección de fútbol y realmente han habido grandes atletas santanecos que han participado y representado a nivel de país en El Salvador y ganado medallas de oro y nos han traído mucho orgullo y que son de nuestro querido municipio Un mensaje a esos muchachos que entrenan día con día en la piscina de Apanteao y que representan Water Polo aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Bueno realmente darles el mensaje de que estamos como Alcaldía Municipal dándoles nuestras posibilidades todo el apoyo que podemos en este momento es un momento de cambio para el país hay construcciones en las instalaciones del Instituto Nacional de los Deportes infraestructura que va a quedar para la posteridad y que pues obviamente estamos haciendo y dejando un legado tan grande para que ustedes puedan practicar de la manera profesional el deporte y nos puedan representar a nivel nacional e internacional les quiero decir de que nosotros como funcionarios estamos poniendo todo el ímpetu posible estamos haciendo convenios con el gobierno central y alcaldía municipal para poder llevar todas esas remodelaciones y que ustedes tengan lugares dignos para poder practicar el deporte en este momento nosotros estamos brindando el apoyo con nuestra piscina de apanteo para esta selección de jóvenes que también están sacando adelante a nuestro país y que nos van a representar también ahora en los deportivos centroamericanos y así damos por concluido el cierre del paso de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 que tuvimos el privilegio que pasara por el centro histórico de nuestra querida Santa Ana así que es un evento que no se va a repetir hasta dentro de 40 años y tuvimos el privilegio de que ustedes lo vieran y nosotros también lo presenciamos acá así que quédense con nosotros y si no se han suscrito pásala bonito ¡Suscríbete al canal!